No recuerdo si había un candelabro, pero sí recuerdo una mesa larga negra y al final había este trono peludo. Y entro y veo que... Hola amigos, yo soy Héctor de la Hoya y el día de hoy les traigo dos historias paranormales. Estaba contándoles esto por Instagram Stories, pero se me apagó el celular. Fue medio macabro porque justo estaba en la parte más interesante de la historia. Entonces, tal vez no viste mis stories y les quería platicar esto. Son dos historias, creo que voy a contar una en este video y luego la que conté en Stories, si no la vieron, la voy a contar en otro video, ¿ok? Yo estaba en Monterrey, estaba con unos amigos y nos pusimos de acuerdo para ir a un restaurante. Empezamos a ir como a varios restaurantes que están deliciosos. Estaba muy rico todo al primer restaurante que fuimos y luego nos pusimos de acuerdo de que, oigan, la próxima semana hay que ir a otro restaurante y así. No lo seguimos haciendo, pero fuimos a dos. Al segundo restaurante fuimos, la comida estaba... Tengo un punto, ¿ok? Esperen, no, no se lo voy a hablar de que comimos bien rico, fin. No, espera. La comida estaba buena, mis amigos pidieron mil cosas. Yo era de que vamos a darle tranqui, pero ellos fue de que sí, vamos a pedir uno de cada uno y yo, ¿ok? Esperen, me voy a hacer un tecito para poder contarles el chisme más a gusto. Por cierto, cuando fui a Argentina me regalaron estos té mate. Es mate cocido para niños, fortificado Tarahui, con vitaminas A, C y zinc, vainilla y miel. Y son deliciosos. Son súper difíciles de encontrar. Obviamente esto no lo he visto en México, pero un benchorteano o una benchorteana, creo que fue un mago. Esto no es paranormal, pero un mago me regaló esto cuando fui a Buenos Aires y es una de mis cosas favoritas para tomar. Así que me lo voy a preparar antes de seguir con la historia. Así viene con una carita feliz. Jalemos la palanca. Listo, amiguitos, ahora sí ya tengo mi temate y ya podemos chismear a gusto. Espero que tú también ya hayas ido por algo de tomar. La historia no creo que sea muy larga, pero igual está chido ver tu canal favorito de YouTube y ponerte cómodo. Ok, acompáñenme. En lo que se enfría el tecito, porque creo que sí está un poquito caliente, les voy a contar. Entonces, llegamos a este restaurante, pedimos un poco de todo, la neta solo un platillo. Honestamente, estaba delicioso. Los otros eran como, ¿qué hacemos aquí? Pero fui al baño y se me hizo muy raro porque en Monterrey la gente es súper católica. Pero esto no tenía nada que ver con catolicismo. Y en el baño había una pintura enorme, lo cual no cuestioné. Solo se me hizo interesante, se me hizo un poco raro. Porque había como una pintura muy rara de una serpiente, lo cual no pensé en ese momento que tuviera algo que ver, pero parecía un poco satánica. Como una escena de la Biblia. Digo, la Biblia no tiene escenas porque no es película, es libro, pero no sé si decirle versículo. No sé, había una serpiente, pero no me parecía una serpiente normal. Era algo como del diablo. Porque creo que el diablo está representado como por serpientes en algunas historias o algo así. Yo sé que cuando inventan a Danieva sale una serpiente. Pero creo que en otras ocasiones también, ¿no? El diablo es como representado por serpientes. Entonces, se me hizo raro, pero no dije nada hasta que acabó la cena. Fue de que, oigan, pues vamos a recorrer el restaurante. Se ve bastante interesante y al parecer hay como unas pinturas y así. Seguí sin cuestionar nada. Luego, seguimos caminando, todo bien, todo normal. No había mucha gente en el restaurante, pero luego pasamos un área que era como una mesa súper larga. No tenía sentido esa mesa, o sea, no... O sea, todas las otras mesas del restaurante eran como muy pequeñas, pero esa era extremadamente larga. Y al final de la mesa había una silla. No recuerdo muy bien, pero era como peluda, como con piel de cabra. Eso también ahorita no tiene sentido, pero en el futuro era como, wey, qué pedo. Estaba muy rara. Parecía como un trono, pero luego seguimos caminando. Salimos de esa sala, era como interesante. Había como detalles de madera y así. Y luego pasamos a un área donde había pinturas. Era como una sala de arte dentro del restaurante. Cada sala que íbamos pasando, las pinturas... A mí, la verdad, el arte... No sé mucho de arte, pero me transmite mucho. Siempre trato de ver cosas que me calmen. Trato de... Digo, la vida ya es bastante estresante a veces como para consumir cosas que nos hagan sentir cosas negativas. Por así decirlo. Oh, esto es delicioso. Les dije, esto es... Si alguien sabe de dónde puedo conseguir esto en México, please tell me. Esto es muy bueno. En fin, íbamos caminando. Y a mí me daban mucha ansiedad las pinturas. Estaban muy raras. Todas eran como de gente siendo aplastada, gente en llamas, gente sufriendo. Todas las caras eran como deshaciéndose. Y no solo era un artista. Todos los artistas tenían como esta temática. Muy rara. Muy, muy rara. A mí sí me causó ansiedad. Siempre que voy a un museo trato de acercarme como al arte que transmite paz, que transmite calma. Yo sé que debemos de consumir de todo, pero es algo que me gusta hacer a mí porque a veces me estreso viendo el sufrimiento de una pintura. No sé. Entonces eran como tres, cuatro cuartos. Luego dimos la vuelta y seguía estando todo súper raro. Pero X, solo era como, ok, la comida no estuvo tan genial. Todavía no conectaba las cosas hasta que entré al último cuarto. Y yo entré solo. Yo siempre digo que quiero ver algo. Nunca he visto nada. Porque así soy. O sea, la neta. Ustedes me han conocido en YouTube. Los que tenían mucho tiempo aquí saben que durante algún tiempo fui ateo. Y luego después agnóstico. Y ahora soy como espiritual, pero no religioso. Lo cual explico en otros videos, no en este. Pero nunca me pasa nada paranormal. Menos la otra historia. La otra historia me pasó tiempo antes, pero la historia es en otro video. Esa no va a ser ahorita. No se preocupen. Si este video les gusta, hago el otro. Si este video no lo estás disfrutando o no te gusta, pues me daré cuenta. Entonces no haré el otro. Pero, en fin. Íbamos todos caminando, todos comentando de que sí. Yo sí les dije a mis amigos de que, wey, esto sí me está causando ansiedad. O sea, normalmente trato de apreciar lo que estoy viendo en los cuadros y demás. Y el artista seguro pasó tiempos interesantes creando esto. Pero lo que a mí me transmite, pues, no sé. Sé que no se trata de mí, pero no quiero que se trate de mí esto que estoy sintiendo. En fin. Mis amigos se quedan atrás. Y yo avanzo. Y seguí a otro cuarto donde se veía que había más cuadros. Y yo pasé solo. Pero estaba la luz apagada. Y nunca había visto esto. Lo cual pudo haber sido una coincidencia. Estoy seguro que no hubiera dicho nada. Porque, como les digo, no. Nunca me había pasado nada. Nunca veo nada. Y fue una cosa mínima y simple. Eso no fue lo que me asustó. Entonces, entro a este cuarto. Al final había como una tabla. Así que ahí terminaba el camino. Era como, entrabas al restaurante. Estaban las mesas. Y le dabas toda la vuelta. Y por ahí estabas viendo los cuadros que te causaban miedo. Al final del restaurante estaba la serpiente pintada en los baños. Había cosas raras en los baños. Y del otro lado había una sala enorme. No recuerdo si había un candelabro. Pero sí recuerdo una mesa larga, negra. Y al final había este trono peludo. Y entro. Veo que un cajón se cierra. O sea, como si yo hubiera entrado. Y el cajón dijo. A la verga. Entró un vato. O sea, como si el cajón se hubiera asustado de mí. Entonces se cerró el cajón. Y yo de que, ok. Y luego ya entraron mis amigos. Y yo les dije que, güey. O sea, está raro esto. Nunca veo nada. Y no creo en nada. Pero ese cajón se cerró. Y luego ya entró un mesero. Y luego empecé a ver las pinturas. Y los dibujos que estaban en ese cuarto. Que estaba con la luz apagada. Pero tenía. O sea, no tenía la luz principal prendida. Como las otras. O sea, sí tenían todas las luces. Muchas luces para que pudieras ver los cuadros. Pero aquí está todo apagado. Y solo había velas rojas. Si mal no recuerdo. Y luego entró el mesero. Y yo no digo nada. Yo soy súper callado. O sea, yo sí voy a un restaurante. De que si mi sopa está fría. No digo nada. Porque me da. Soy súper penoso. O sea, parece que los videos soy súper. Pero no. No, amigos. La neta. Estoy bien puñetas. Soy muy callado. Soy muy serio. Parece que soy mamón. Pero no. Solo soy serio. Se los prometo. Y se los pueden decir mis amigos. Mis amigos siempre me tienen que estar defendiendo. Porque le caigo mal a medio mundo. O sea, siento que hago sentir a la gente incómoda. Pero simplemente no sé hablar. En fin. Ok. Esto no se trata de mí. Esto se trata de Satán. ¿Qué estoy haciendo? Sorry, Satan. I mean, sorry, Satan. Cool. En fin. Ya entra el mesero. Y yo no digo nada. Pero mi amigo dice. Ey, mi amigo es súper de que. Wow. No, no. Es muy extrovertido. Le platica con todo mundo. A todo mundo le saca plática. Yo soy de que no quiero molestar a nadie con mi existencia. Porque así soy. Entonces yo no dije nada. Pero mi amigo sí le dijo de que. Oye, mi amigo. Oye, que se cerró. Y el vato fue de que. Ah, sí. Y yo de que. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Hay una historia detrás del cajón. Que se cerró. Solo es un cajón. Solo es una puerta. No pasa nada. No, no, no. Y luego el vato nos dice. Sí, es que tenemos que pedirle permiso. Y yo. Y todos. Y yo de que. ¿Pedirle permiso a quién? ¿Al dueño del restaurante? Y el vato fue de que. No a él. Y no. Dijo una palabra. No recuerdo cuál fue la palabra. Y no les quiero echar mentiras. Aunque toda esta historia parezca una mentira. Pero no lo es. Porque tengo muchos detalles, amigos. Así que esto lo recuerdo. Y ese día ni tomé. Así que todo está súper claro. Hasta recuerdo que pedimos una chalupa. Ese fue el platillo que me gustó. Sí, para que vean. Entonces. Dice. No. Tenemos que pedirle permiso a él. Y dijo algo así como. El padrino. No sé qué. Y apunta. Y hay como. Una estatua de Satanás. O sea. La cabra está como sentada así. Imponente. Todo negro. Y luego me dice. Sí. Y también está ella. Y era como una estatua de. No sé la mitología. No sé de dónde salió esto. Pero al parecer. Ese diablo tenía una esposa. O tiene una esposa. O algo así. O es otro tipo de. Ser oscuro. Ya me dio miedo estar hablando de esto en mi casa. Pero bueno. Espero que todo esté bien. Todo va a estar bien Héctor. Todo va a estar bien. Las pinturas de ese cuarto. Todas eran súper macabras. O sea. Si las otras estaban creepy. Estas estaban más creepy. Porque estas eran como satánicas. Y el infierno y así. Y luego el señor fue que. Sí. Pues siempre pasan cosas aquí. Y yo. Señor. ¿Por qué sigue aquí? Y luego. Ya nos dijo que sí. Han pasado varias cosas. Cuando recién me mudé. No me querían. Los espíritus. O algo así. Y luego dijo. Sí. O sea. A mí me jalaban. Y tuve un moretón por mucho tiempo. Ya todos nos hacen cosas. Y no nos gusta ser los últimos. En quedarnos aquí al cerrar. Y así. Y yo de que. ¿Por qué nos está contando esto? Digo. Ya nos vamos. Pero sí sentimos una vida bien rara. Porque creo que todos los que estábamos ahí. Era como. Éramos muy escépticos. O sea. Realmente no. No creemos en esas cosas. Pero sí nos sacó de onda. Que el señor. El chavo. Nos platicara súper seguro de esto. Y no era como que. Les voy a contar una historia de estos chavos. Porque se metieron al cuarto. No. O sea. Eso sí lo vimos todos. Que había estatuas satánicas en un restaurante normal. O sea. Acabamos de comer chalupas. Y ahora estábamos enfrentándonos. Al enemigo de Diosito. Entonces. Nos platicó eso. Y fue que. Bueno. Muchas gracias. No recuerdo muy bien los detalles. Había como. Muchas cosas. Pero recuerdo que. Estaba oscuro. Y sí nos dijo que muchas cosas se mueven. Y así. Pero luego yo ya. Cuando dijo eso. Conecté. Todo. De que no manches. Es como. Satán tiene muchas cosas de cabras. Los cuernos. Las patas. Y así. Y al final. Había serpientes. En los baños. Y luego. Estaba el candelabro. Y luego también estaba. Como la mesa larga. Y luego todo el camino. Parecía como un infierno. Las pinturas rojas. Y como agonizantes. No sé. Fue muy 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 bizarro. Y luego. Ya salimos. Y cuando salimos. Vimos una pintura enorme. Que era de Satanás. Y luego vimos. Buscamos el nombre del restaurante. Y era también como una criatura. Del infierno. El nombre del restaurante. Y todos de que. Wey. Que pedo. Que está pasando. Como. Como. Llegó esto aquí. Y luego. Nos subimos al Uber. Y fue una coincidencia muy grande. Porque fue como. Esta es. Y era como una canción de rock. Pero era 666. O algo así. Y todos de que. Que está pasando. Entonces. Esa es mi historia amigos. En realidad. Vi un cajón cerrarse solo. Pero. Lo vi en un cuarto. Lleno de estatuas de Satanás. Donde nos platicaron. Que se movían cosas. Y cada vez que el chavo pasaba debajo de la estatua. Porque estuvimos ahí como 3 minutos. O sea. Tampoco crean de que. Bueno. Vamos a jugarle al. Vamos a quedarnos aquí un ratote. A ver qué pasa. Pues no. Pero durante ese tiempo. Él pasó varias veces debajo de la estatua. Para checar el cajón. El chavo. Era un mesero. Cada vez que pasaba debajo de él. Le pedía permiso. Y luego nos enseñó otras cosas. Él estaba como emocionado. Y nosotros era como. Bueno. Gracias. Fue un placer. Nos vamos. Y ya amigos. Esa es mi historia paranormal. Tengo otra más. Si les gustó. Y se entretuvieron. Denle like. Nunca pensé contar esto. Nunca pensé. O sea. Esto pasó el año pasado. Así que. Es nuevo. Nunca pensé ser ese youtuber. Que tuviera historias satánicas. Porque yo hago otras pendejadas. Este pedo es nuevo para mí. Creo que hay alguien que se dedica a estas cosas. ¿No? Carlos Name o algo así. Bueno. Sé que Dross lo hace. Nunca pensé ser ese tipo. Y esa es mi historia. Espero que te haya gustado. Que te suscribas al canal. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Oigan amigos. Ese gatito se movió. Cuando estaba grabando. Yo no quiero. Oigan te va grabando. Oigan. No. Oigan. Oigan. Oigan.